Dile que tú eres mía, tú sabes que eres mía Hey todavía gente, pura vida, yo estoy retomando el contenido de música que ya había dejado un poco de eso a un lado en este canal Y el último video era un remix de un video viral de Chimuelo y no tuvo el resultado que esperaba Así que vamos a la vieja confiable, Bad Bunny, que es lo que funciona, entonces es lo que tengo que hacer No es broma, fue que pregunté en una historia de Instagram que cuál canción quería que hicieran diferentes géneros Y una de las que más pidieron era mía de Bad Bunny o Drake o Drake con Bad Bunny o Bad Drake con Drake Bunny Y realmente no sé por qué no había hecho eso antes Así que voy a seguir haciendo eso de preguntar en las historias que cuál es la canción que más quieren y pues traerla al canal Y si usted está confundido o confundida porque no sabe cuál es mi Instagram, tranquilidad, sale así exactamente Pero no dejen que eso los distraiga del hecho de que pueden usar mi código rodesil en la tienda de Fortnite si es que usted juega a eso Pero tampoco se distraigan tanto de este video que es para lo que vinimos Esta vez en vez de hacer una canción en diferentes géneros se me ocurrió algo diferente Esta canción es de Bad Bunny con Drake pero lo que me parece interesante es que no es el estilo de ninguno de los dos Sino que los dos dijeron como ok somos grandes en esto de la música hagamos algo más grande Entonces cambiemos un poco el género y que sea más pegadizo Así que esta vez en vez de hacerlo en diferentes géneros voy a intentar hacerlo en el estilo de los dos en una sola canción Cómo sería si las dos producciones fueran como en el estilo realmente de ellos Así que espero que les guste Si usted no ha visto mis otros videos donde hago más música voy a dejar una lista de reproducción Y bueno entonces empecemos a pensar como Bad Bunny y Drake ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Dónde está el trap? ¿Qué les pasa? ¿El hip hop? ¿Qué pasó con ellos? Esta canción me parece buena, me parece decente Solo que siento que realmente hubiera sido mejor si hubiera sido el estilo de ellos Como ellos hacen la música Pero tranquilidad que aquí estoy yo Vamos a intentarlo Esto es un piano Bueno aquí realmente son los mismos acordes originales de la canción Yo no me voy a complicar, puse los mismos, solo le cambié el ritmo Y es un piano que realmente no me gusta como suena así Suena muy dramático o muy épico ¿Dónde está el punchis canchis que ellos quieren traer con esta canción? ¿Dónde está esa vibra que transmita este mensaje tan lindo que ellos dan? Pero tranquilidad que el piano no quedó acá Lo pasé a este canal y le puse efectitos Muchos efectitos Bueno realmente son los dos Ya este sonido así como lo tengo me recuerda tanto a Drake como a Josh Digo a Drake y Bad Bunny Algo muy pequeño que diferencia a Drake y Benito Es que en los beats de Bad Bunny usualmente usted escucha esto Y en un beat de Drake es más probable que escuche esto Bueno el primer ritmo es este que es muy parecido al In My Feelings Challenge Oiga no es como, no es un trap oscuro o un trap triste, melancólico No es algo energético, algo que usted quiere pegarse a la fiestilla Claramente los hi-hats para agregarle ese sazón icónico que tiene el hip hop Cuando uno pone muchos hi-hats pegados suena como cuando usted se acerca mucho a una chicharra Ok quería un sonido que yo no tenía así que tuve que grabarlo Básicamente vine, activé el metrónomo que es para medir el ritmo Vine, empecé a grabar la pantalla y solo toqué espacio y que sonara el metrónomo Y ya está, ahí conseguí el sonido, aquí está Eso era todo Algo que siento que es icónico en las canciones de Drake O usualmente las que más pegan tienen esto, las más famosas Que es como una mujer peleando, sale de la nada O no peleando pero suena agresiva Esas que usted, Dios guarde, le levanta la voz porque chancla Quiero poner ejemplos pero me da miedo por esto el copyright así que voy a ponerlo muy rápido Y que usted se haga la idea, usted se imagina el resto O este Y bueno yo quería incluir lo mismo y estaba pensando ¿Dónde puedo conseguir eso? Y simplemente escribí Cardi B en YouTube y ahí lo conseguí Exactamente lo que quería Y bueno esta es la parte donde yo digo que no entiendo qué es lo que está haciendo el productor O qué es lo que estaba pensando Drake en las canciones que meten a esta mujer peleando Y el beat le meten mil cosas y empieza a destruirse y luego no sé Nada como Jesús Adrián Romero Bueno en la parte que entra Bad Bunny le cambié el beat para que sea más trap Y menos punchis, punchis, punchis Entonces ya donde entra él tiene este snare, este, el Ese, típico beat trap, ni siquiera hay tanto que decir Simplemente el Deje lo que fluya No tenía la menor idea de qué melodía hacer Entonces básicamente agarré una nota larga Que tenía en la computadora por alguna razón de una mujer Y suena algo así Esto es básicamente lo último que usted quiere escuchar en su vida Pero bueno ya lo hago obviamente Los efectitos que no lo voy a dejar así Si lo dejo así me llega el FBI Queda así Ya que yo los voy a hacer esperar que luego se adelanten del video y eso a mí no me sirve Necesito ese tiempo de reproducción así que de una vez El beat con esa melodía de la mujer que no sé qué estaba haciendo suena así Y bueno damas y caballeros Acá está Mía de Drake Mía de Drake y yo Mía de Drake y Bad Bunny Pero si fuera hecho por los productores de Drake y Bad Bunny Así que espero que les guste Y espero que se mantengan acá Tranquilidad Espero que les guste Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te, te has llevado de cualquier agito Todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Tú sabes que eres mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía You know you know they ain't they ran A girl have beat for me She gonna have beat for me Forever Yeah I'm talking to you Forever Remember when you were a girl You told me That I was just gonna be a stripper Look at you now You know you know they ain't they ran Cause I want motherfuckers to see this outfit Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía 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 Ustedes saben que yo no podría dejarlo así Solo un beat diferente Solo una versión diferente Dije que esto no es un video de agarrar la canción Y hacerlo en diferentes géneros Y no solo en ese estilo Pero quería hacerlo en otro género Que será el reggae ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en específico de elegir este género? No Pero hoy me bañé escuchando reggae Y me pareció muy bueno Aquí ya está el ritmo Si ven cambios de iluminación durante el video Es que de verdad yo ya no sé cómo hacer las cortinas Las estoy haciendo por a todo lado Y vea esta sombra que me hace el micrófono No, todavía hay sombra Los mismos acordes acompañados del piano Por más falsa que sea esta guitarra De verdad me gusta como suena Es que es una de... Es delicioso como... Como toca el... Como dice... Todos están pendientes de ti Me grabé, grabé mis vocales Para rellenar ahí la canción No piensen en eso Mejor olvidemos eso Pero igual ahí lo puse No, no, no Ahí no termina Hay más Suena como un Pokémon Muy adorable Pero a la vez muy inútil Ahora sí El momento que probablemente nadie está esperando Porque realmente vinieron por el otro La otra versión de la canción Pero a mí me emociona Me gusta esto como quedó Así que es el momento de la verdad Espero que les guste Mi versión reggae Todos están pendientes de ti Pero tú puedes hablar conmigo Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te creas Lleva de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy a buscar Dile que tú eres mía Tus bikers mía Dile que tú eres mía Tú mismo te hacías Dile que tú eres mía 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 Tú mismo te hacías Dile que tú eres mía Y ella se fija en tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo con tan espirar Que los tiranos y que se hagan mirar Espero que les haya gustado este video Es un poco más corto que los otros que he hecho con música Pero a la vez quería que fuera más simple Y si les gusta este tipo de contenido Suscríbanse si no estás suscrito aún Y les recuerdo que si me siguen en Instagram Hay más probabilidad de que abarques la canción que usted quiera Ya que ahí voy a seguir preguntando Cuál canción quiere que hagan un video Sin decir más, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima